... Así es, nosotros nos llamamos Cipan Trío, bueno, está formado por Lisandro Arganeras en batería, Manuel Cardoso en saxo y Otocol con trabajo. Y siempre como un grupo de amigos, una reunión de estudio que he sido dando, hemos planificado hacer este viaje también como para darle un poco más de formalidad a lo que ha sido el nombre y también como para que la gente nos pueda reconocer en diferentes ciudades. Tocó el saxo en este proyecto, la verdad es que como contaba mi compañero Mariano, esto era un grupo de estudio, creo que cuando terminó la pandemia nos hemos empezado a juntar en su casa, que tenía como una sala armada con la batería, todo que siempre es fundamental tener todas las herramientas para poder tocar y bueno, tratábamos de juntarnos todas las mañanas. La cuestión que bueno, es como una especie de camaradería que se da aquí en Santiago y por mi hermano Mariano, que ha sido el que ha promovido el viaje. Bueno, hemos podido aceptarlo y porque tampoco es tan fácil para los músicos encauzarse un viaje de casi 6.000 kilómetros, hemos hecho entre ida y vuelta. ¿En cuántos días lo hicieron? En 17 días para ser exacto. En 17 días para ser exacto. Hacieron un montón. Hemos viajado un montón, pero también es como que todos los momentos que llegamos a un lugar nos recibían de una forma increíble. Me ha encantado. Es algo que no lo hacía yo en mi vida, no lo había hecho nunca y la verdad que me ayudó a madurar muchísimo. Al principio medio que me daba vergüenza, estaba un poco así como atorado y después ya éramos calle. Buscabas la calle, en qué calle, en qué vereda tocar. Sí, sí, ya no nos daba vergüenza entrar, armar un lugar y bueno, buscábamos el más concurrido por ahí. En Bariloche ha sido como, hemos estado casi una semana y ha sido el lugar donde más hemos tocado en la calle porque bueno, como que creo que ese lugar, Bariloche, que hay mucho movimiento calculo que debe ser como una de las capitales del sur porque yo también he tomado dimensión de lo que es nuestro país y es muy grande. Muy grande y muy hermoso, ¿no? Totalmente y es todo parte de nuestro, qué sé yo, con los chicos hemos tenido la posibilidad de viajar para tocar, hemos viajado a México, hemos ido a Italia, siempre representando a Santiago del Estero, ¿no? Desde la parte burocrática y desde la parte emocional, o sea, y eso es como que realmente abren las puertas a cosas tremendas. ¡Suscríbete al canal!